¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? Antes de comenzar deciros que os suscribáis al canal y al lado del botón de suscribirse, no sé si lo veis ahí, una campanita como esta que os acabo de poner aquí, con lo que podéis recibir notificaciones de cuando subo una guía o un gameplay o hago un directo, ¿vale? Así que os agradecería que le dierais a la campanita. Sé que hay veces que no funciona, porque hay veces que a lo mejor la notificación te llega una hora más tarde, pero bueno, al menos, mira, pues os avisa. Deciros que agradezco de corazón los likes y los comentarios en el vídeo, dejadme en los comentarios también qué campeones queréis que siga trayendo al canal, qué guías queréis que siga trayendo, y deciros que en esta guía explico las habilidades, cómo se maximizan, las runas más utilizadas, los objetos más utilizados, los counters, y todo en el meta actual, ¿vale? Y pues nada más chicos, vamos a darle. Vamos a ir con las habilidades de Veigar, vamos a empezar por la pasiva poder de maldad increíble. Veigar es el mayor mal que se haya visto en el corazón de Runeterra, muy interesante, y cada vez es más malvado, interesantísimo. Al golpear a un campeón enemigo con un hechizo, Veigar obtiene una acumulación de maldad increíble, que le otorgo más uno de poder de habilidad, los asignatos o asistencias otorgan cinco acumulaciones más. La maldad de Veigar le ha permitido conseguir un total de dos de poder de habilidad, porque me he puesto a probar las Qs con los personajes, con los bichos estos, y ya tengo dos. Digamos por ejemplo que le damos una Q, ¿vale? Deja de darle más chicos. Vale, le damos una Q, que para empezar tiene bastante alcance, parece que no, pero sí. ¿Veis? Le hemos dado un campeón y entonces tenemos tres de poder de habilidad, si va y de face. Por eso es tan divertido Veigar. Al final, en mid-game, late-game, mete unas hostias que flipas. Está la Q, ataque maligno, libera un rayo de energía oscura y me infringe 230, más el AP que tengáis de año mágico a los dos primeros enemigos alcanzados. Al matar a una unidad, Veigar obtiene una acumulación de maldad increíble. Luego están los súbitos grandes y los monstruos gigantes otorgan dos. Vale, esto es algo que mucha gente nos salve, ¿vale? Al matar a una unidad, recibe una acumulación de maldad. Y los súbitos grandes y los monstruos gigantes otorgan dos. Vale, con lo de los súbitos grandes, quiere decir a unos súbitos que van como en un carrito, ¿vale? Con un cañón. De toda la oleada de súbitos, pues es un bichito así muy gordito. Un súbito gordito, pues eso otorga más, ¿vale? Esta es la Q, vamos a probarla, tiene este alcance. Si le damos a este, conseguimos, para empezar, una carga pasiva y es eso. Lanza, pues, un círculo, ni más ni menos. Eso. ¿Qué pasa? Que si tiramos la Q y hay alguien detrás, por ejemplo. Imaginaos que tiráis la Q aquí. Y hay... Mira, se pueden hacer así si le doy. Parece gilipollas. Vale, mira, si le tiro la Q ahora a los dos, ¿veis? Alcanza dos objetivos como máximo. Ya a tres no. Pero a los dos primeros sí. Así que si sois capaces de acercaros muy bien o de posicionaros muy bien, pues tirar la Q y darle a estos dos. Hay un truco que es, si hay dos minions debilita a los dos y cuando les queden nada de vida a los dos, te posicionas bien para golpear y matar a los dos a la vez. Y lo mismo os digo, por si hay un minion, a lo mejor el campeón está aquí y aquí hay minions, ¿vale? Y este de aquí, justo el que está aquí, está muy debilitado. Pues a lo mejor te posicionas bien, matas al minion y como el campeón enemigo está detrás, matas al minion y das al campeón. Esta es la W, materia oscura. Tras uno con dos segundos, cae del cielo una materia oscura e inflige 300 más el AP que tengáis de año mágico. Cada 50 acumulaciones de maldad increíble, o sea, de la pasiva, se reduce el enfrenamiento de materia oscura en un 10%. Acumulación un 0%, porque aún no llega ni a 50 ni de coña. Pues eso mismo con Végar en early es muy importante ponerse a farmear como un cabrón, ¿vale? Végar será un campeón que mete bastante, no te digo que no. Meter Q es muy fácil, además no suele tener mucho CD. Pero sí que os aconsejo, al principio es como un Nasus, ¿vale? Id a farmear, intentad agitar con las Qs y demás y conseguir cargas de alenca pasiva y ya está. Intentad hacer eso siempre. Vale, está la W, tiene mucho alcance, ¿qué pasó con la W? Yo le doy y tarda un rato en salir. ¡Pum! Ahí, ¿vale? Quieres que no tarda un rato. Si tú se la lanzas a un campeón enemigo, dice ¡Coño! y se aleja y no le das, ¿vale? Sí que es verdad que el circulito tiene bastante grandecillo. Pero es que ves... Ahí está, tarda bastante en salir. Por eso se combina mucho con la E. Licente de suceso. Después de 0,5 segundos de preparación, Végar retuerce los límites del espacio alrededor de una ubicación durante 3 segundos y forma un pentágono de muros. Los enemigos que intentan atravesar el experimento son detenidos y quedan aturdidos durante 2,5 segundos. Tiene todo este alcance, ¿vale? Y el círculo es grande de cojones. Tú tiras esto y se crea esto. ¿Qué pasa? Que si yo justo le doy a un campeón enemigo, mira. Si yo le doy a un campeón enemigo aquí, este queda aturdido a lo mejor porque está justo en los límites del propio stun. Del pentágono es este que crea. Pero este no. Ves, aquí quedas tuneado y tiras la W. Por eso mismo la W sí que nos esquiva bien si el objetivo está aturdido. En cambio, si veis que el objetivo se está yendo hacia atrás, pues entonces lo que podéis hacer es tirar la W hacia adelante. Para que cuando el campeón se esté corruteando, porque veis, la W tiene mucho alcance. Mientras el campeón se esté yendo hacia atrás, pues tiras la W detrás y a lo mejor con suerte hasta le terminas dando. Mientras este se está yendo hacia atrás. Pero es bastante complicada dar la W, ¿vale? Así que lo que se suele hacer es combinar la E junto con la W. Porque así le da sí o sí, porque veis, sigue tuneado. O incluso jugar con la E. Tirar la E y como queda dentro y solo se va a mover dentro de este círculo, pues entonces pues tira la W e intenta darle. Con suerte a lo mejor, pues como a lo mejor el campeón enemigo es tontito, pues se come la W. Y gracias a ello, pues a lo mejor puedes combinar todo a la vez. La E, la W y la Q. Le va a dar todo de sí o sí. Y luego pues irle dando básicos y algún basiquillo por ahí de gratis. Luego está estallido y primordial. El campeón enemigo explota con una venjilla primordial. Inflinge 325 más la P que tengáis y 650 más la P que tengáis de daño mágico. Que aumenta según la vida que le falte al objetivo. El daño se maximiza contra campeones que tengan menos del 33% de vida. La ulti es una habilidad de la hostia. Porque es tan fácil como hacer esto. ¡Pah! Le tiras y ya está, le tiras una bola. Tiene este alcance, no es que tenga mucho, pero esta habilidad es de las habilidades que más vida he visto quitar. Y esta habilidad está hecha para las quitar campeones. Esta habilidad tírasela a aquel campeón que tenga, como pone aquí, 33% de vida. ¿Por qué? Porque es que esta mierda mete un huevo. Sobre todo con Beaver que cuando ya va full AP, ha pasado... ¡Uy! Siento lo de la vibración del móvil. La alarma. Por eso mismo, esta habilidad está hecha para la hitear. Que ves a una DC, le das una hostia flipante y lo matas. Como os dije antes, esta habilidad es como... En vez de la hitear minion, la hiteas campeones, ni más ni menos. Así que a lo mejor, si pillas a alguien, con la E. Tira la W, la Q y si le queda poca vía, pon la ulti. ¡Pah! Ya está. Además es súper fácil, porque lo único que hay que hacer es clicar al campeón. Es que por eso mismo este campeón es bastante fácil de usar. Lo único es, claro, el tema de la E ya es más complicado y la W también. Pero la ulti es súper fácil de darla, porque es que clicas al campeón y ¡pum! Ya está. Muchas veces, a lo mejor, si veis una DC aquí muy lejos que se está yendo, pues a lo mejor combináis el flaco y la ulti. ¿Ves? Así de simple. Luego hay otro combillo, que es tirar la W. Y la gente cuando ve la W se caga. Entonces es mucho más fácil dar la Q sí o sí. Así que a lo mejor tirar la W y gracias al movimiento del esquive de la W, pues puedes alcanzar al campeón con una Q. Y aquí os traigo cómo se maximizan las habilidades de Beigar. Se maximiza primero la Q, de ahí la W y por último la E. Y siempre que podáis la R, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se sube la Q, al nivel 2 se sube la W y al nivel 3 se sube la E. Ya seas mid o seas support. Luego que se me olvidó deciros, Beigar se utiliza con flash y TP. Si vas en mid, el TP, ¿por qué? Para conseguir más cargas. Como os dije antes, cuantas más cargas consigas de la pasiva, más hostias metes. Así que por eso mismo no hay nada mejor que el teleport. Y también podéis utilizar el teleport para a lo mejor ir a bot. A lo mejor hay un ward detrás de los enemigos y gracias a ese TP puedes hacer alguna asistencia o alguna kill. O puedes ayudar en alguna línea. Pero el TP se utiliza para eso, para ir a línea y reventar. Si vais con Beigar support os aconsejo flash y prender. Bueno chicos, esta es la runa más utilizada con Beigar mid en el meta actual. Brujería cometa arcano. A mí sinceramente hay mucha gente que lo juega con electrocutar. A mí me gusta mucho más con cometa arcano. ¿Por qué? Infligir daño con una habilidad a un campeón proyecta un cometa hacia su ubicación. O si cometa arcano está en enfriamiento. Esto es lo interesante también. Reduce el enfriamiento restante. Vale, la reducción de enfriamiento restante es a objetivos únicos 20%, área de efecto 10% y daño prolongado 5%. Tenerlo en cuenta por el tema de W y la Q. Y luego está el daño adaptable que son de 30 a 100 según el nivel. Más 0,2 de PH que es poder de habilidad. Más 0,35 de DA, daño de ataque. Y enfriamiento pues 20 segundos, 8 segundos. El enfriamiento la verdad es que es bastante bajo. A mí este objeto me encanta con Vigar, incluso como support. Luego está Banda de Mana, golpear a un campeón enemigo con una habilidad. Aumenta permanentemente tu manada máximo en 25 hasta 250 de mana. Tras llegar a 250 de mana adicional, restauras un 1% en mana que te falte cada 5 segundos. Y tiene un enfriamiento de 15 segundos. Esto está muy bien porque Vigar ya sabéis que no deja de tirar Cus, Cus, Cus por el tema de la pasiva. Así que Banda de Mana le viene fenomenal intentar dar de vez en cuando al campeón enemigo si podéis. Luego está la trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10 que llegas. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento que exceda el límite se convierte en una bonificación adaptable de 1,2 de daño de ataque. O 2 de puertabilidad, lo cual le va bastante bien. Por eso se pilla también Perspicacia Cósmica. Y luego está Sabicina Tormenta. Cada 10 minutos obtienes PH de gratis. A los 10 minutos 8, a los 20 minutos 24, a los 30, 48, a los 40, 80, a los 50, 120 y etc. Cuanto más dure la partida, pues más AP tienes. Así, by the face, ¿no? Y luego en esta secundaria se pilla Inspiración Momento Oportuno. Comienza la partida con Cronómetro Iniciado. Esto es un objeto, ¿vale? Que se transforma en Cronómetro tras los 10 minutos. Cuando se pasan los 10 minutos tienes un objeto, la build, y el cronómetro tiene un efecto de éxtasis de un solo uso. Reduce el enfriamiento del reloj de arena de zonias, cosa que mucha gente no sabe cuando lleva un momento oportuno porque se cree que es solo el tema del cronómetro. Tener en cuenta que reduce el enfriamiento del reloj de arena de zonias, que es un objeto que se pilla siempre con Veigar. Y bueno, luego ya Ángel de la Guarda y Protector Petro de Galgular, que esas dos cosas no se pillan con Veigar. Y luego está Perspicacia Cósmica, que te da más 5 de reducción de enfriamiento, más 5 de reducción de enfriamiento máxima, más 5 de reducción de enfriamiento de los hechizos invocadores y más 5% de reducción de enfriamiento de los objetos, como era el reloj de arena, por ejemplo. Así que esta es sí o sí de las más importantes como llegar. Luego hay mucha gente que se pilla a lo mejor cazado mágico en vez de lo del cronómetro, que no está tampoco el todo mal. Pero bueno, eso ya es para las runas que os voy a explicar ahora, que son otro tipo de runas con Veigar. Y luego, evidentemente, en estas chiquititas, ataque, fuerza adaptable, flexible, fuerza adaptable y en defensa, vida. Si vas contra un AP o el jungla también es AP, pues resistencia mágica. Si vas contra un AD y crees que te puede joder mucho defensa, porque ya sabéis que Veigar al principio lo único que puede hacer es farmear y farmear. Poner el tema pasiva y si no sabéis qué pillarte, te pillas defensa, vida, como siempre os digo. Si no sabéis qué coño hacer, defensa. En plan vida. Estas son las segundas runas que os quería enseñar. Estas runas se suelen utilizar más para los pros, ¿vale? Esto es más por si juegas con gente de lo alto. Por lo que yo os aconsejo sí o sí las runas que os dije antes. Pero bueno, en estas, os la voy a resumir un poco más rápido. Estas se utiliza electrocutar, golpear a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de tres segundos. Hace que inflijas daño a la tabla adicional. Total, cae un rayo del cielo, pa y le mete una hostia. Tiene un enfriamiento de 25-20 segundos, así que no está del todo mal. Esto para hacer burst, para coger un campeón y matarlo ahí de una hostia, pues no está mal. Si le consigues estunear, meterle la W, la Q y luego la ulti, créeme que lo mata. Por encima le cae un rayo del cielo. Luego se abra sangre, te curvas cuando dañas a un campeón enemigo. Poro fantasmal, entra en la maleza, tu talismán se cambia temporalmente por un poro fantasmal, que no está nada mal. Que bueno, te otorga visión durante 300 segundos. Al colocarlo en ella, los campeones enemigos cercanos espantan este poro. Y lo bueno de esto es que, mientras que tú o tu poro fantasmal estéis en territorio enemigo, obtienes un 5-20 de fuerza adaptable. Por eso está tan rotillo también, ¿vale? Pero esto es más para los altos. Luego cazador incensante, obtiene 8 velocidades de movimiento fuera de combate, que no está mal. Luego está calzado mágico, a los 10 minutos recibes unas botas ligeramente mágicas gratis. No puedes comprar botas antes, porque por cada asesinato o asistencia recibes las botas 30 segundos antes. Las botas ligeramente mágicas te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional, así porque sí. Y luego está entrega de galletas, pues son galletas que te vas comiendo. Y cada 3 minutos, hasta 12 minutos, ahí ya dejas de tener estas galletitas. Y lo bueno de estas galletas es que restauran tanto vida como mana. Luego en estas pequeñas, pues como las de antes. Y luego están las runas de support, que son brujería, cometa arcano, que lo expliqué, banda de mana, que lo expliqué, trascendencia, que lo expliqué, esa vecina de tormenta, que lo expliqué. Y luego en dominación, colección de globos oculares, al participar en asesinatos o asistencias contra campeones o guardenes, obtienes una bonificación adaptable de 0,6 de año de ataque o de 1 de habilidad por cada globo ocular conseguido. Cuando completas la colección de 20 globos oculares, obtienes una bonificación adaptable de 6 de año de ataque o 10 de poder de habilidad. Recoges 2 globos oculares por asesinato de campeón, 1 por asistencia y 1 por eliminación de guards. Así que si en bot vas bien con veigar y veis que el equipo enemigo no te está jodiendo mucho o vais muy bien contra ellos, incluso a lo mejor os recomiendo cambiar el guard amarillo por el guard rojo, así detectáis guards que haya puesto al enemigo y los rompéis. Además de que pierden ellos visión, pues mira, tú consigues un globo ocular así by the face. Y luego está cazador insesante, que bueno, obtienes 8 velocidad de movimiento fuera de combate, más 8 por acumulación de cazarrecompensas. Estas acumulaciones se consiguen la primera vez que lográis un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. Y luego en esas pues las mismas, de siempre fuerza adaptable, fuerza adaptable y vida. Vale, estos son los objetos más utilizados con veigar, tanto mid como support en el meta actual. Vale, eso es un poco complicadillo dentro que cabe. Se empieza con anillo de Doran si vas en mid, ¿vale? Esto es para veigar mid. Anillo de Doran, 60 vida, 15 de poder de habilidad y más 5 de mana por cada 5 segundos, espérate. ¡Ay! ¡Uff! Me dolió más a la espalda, me ha crujido eso. Pasivo a los ataques únicos, infligen 5 de daño físico adicional a los húbitos al golpear. Por eso mismo esto está bastante bien, también para la agitar, pero bueno, ya sabéis que la Q de Vigar es lo más importante para la agitar. Luego está las pociones de vida, y de ahí, vale, aquí es donde cambia la cosa. La gente se suele pillar brazalete de la buscadora, que te da 30 de armadura, 20 de mana, de poder de habilidad que digas, lo siento. Y la pasiva única, asestar a una unidad otorga 0,5 de penetración de armadura, o sea, sé que ignoras un poco la armadura enemiga. Y de poder de habilidades adicionales, se pueden acumular hasta 30 veces, esto está bastante bien para aguantar. Ya sabéis que Vigar en el early game, lo más importante para Vigar es, además de pusear, intentar conseguir cargas de la pasiva, sí o sí. Está todo el rato, pa, 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 por eso mismo siempre os he dicho que Vigar en early está hecho para eso, para farmear, y ya está. Sí que es verdad que esto es si el enemigo, para empezar, es AD, y si os está jodiendo bastante, ya sea con básicos, a lo mejor te toca una Leblanc, parece una tontería, pero Leblanc, a la hora de dar básicos, está bastante bien el personaje, y pues a lo mejor hasta te termina tocando las pelotas, a más no poder, entonces a lo mejor te pillas el brazalete, y mira, ya está. Si te sale un C de un talón, pues lo mismo, brazalete, y ala, ya está. ¿Qué pasa? Que si vas muy bien, pues a lo mejor en breve del brazalete te pillas, eh, ¿dónde está? Se me ha ido la pinza. Te pillas a lo mejor, vale, es que se me ha ido la pinza, vale, lo siento. Te pillas entonces capítulo perdido, en vez de este de brazalete. Eh, capítulo perdido, 40 de depredabilidad, lo cual, eh, da 20 más. Eh, 300 de mana, pues mira, pues tienes más mana, puedes tirar más habilidades. Pasiva única, prisa, más 10% de reducción de enfriamiento, lo cual le va muy bien, sobre todo por las runas que os comenté. Y pasiva única, al subir de nivel, recuperas 20% el mana máximo durante 3 segundos. Esto está hecho para dar de hostias a mano, poder tirar Cus, Cus, W, S, y toda la hostia. Esto es más que nada por si vas muy bien con Vigar, o si el jungla enemigo y el de tu línea no te están jodiendo, pues entonces te pillas capítulo perdido. Y si te están jodiendo, pues te pillas brazalete a buscadora. Si te pillas capítulo perdido, el segundo ítem que se suele pillar suele ser Eco de Luden. Que lo que hace es, te da 90 de poder de habilidad, 600 de mana, 10% de reducción de enfriamiento. Luego está lo de la prisa, que ya lo expliqué. Y luego está pasiva única, Eco. Acumular cargas al moverte o realizar hechizos con 100 cargas, el cinta de hechizo que alcances. Y daña un campeón, consume todas las cargas e inflige 100 más 10% del poder de habilidad. De daño mágica adicionales a un máximo de 4 objetivos. Yo esto lo suelo hacer, eso. Si voy bien en early game y nadie me está jodiendo y yo estoy jodiendo a mano poderme, suelo pillar capítulo perdido y Eco de Luden. Y más, porque Vigar es un campeón que también, si tú puse la línea de mid a lo bestia, o el campeón enemigo justo ha baqueado y la pusea rápido. A lo mejor te da tiempo para ir a la línea de bot o a la línea de top, la de arriba o la de abajo, para ayudar. Y a lo mejor así conseguir más cargas. O conseguir un asesinato, una asistencia. Y ayudar a la línea. Así que, yo la verdad es que me suelo pillar esto. Pero bueno, ya sabéis, si vais mal, si en early os están jodiendo un poco y eso, pues te pillas la celeta buscadora y de ahí mejoras a reloj de zonias. ¿Vale? Vas a quitar esto. Os lo he explicado ahora. Yo os voy a explicar la build más utilizada en el meta actual, ¿vale? Uy, la he metido en el nuevo bloque. Mierda. Que no iba ahí. Es que esto es un lío, macho. Vale, ya, coño. Pues eso, esta es la build más utilizada en el meta actual. Como os he explicado. Y después se pilla entonces el reloj de zonias. A no ser que te pillas, se coeluden. El reloj de zonias es de 35 de portabilidad, 45 de armadura y 10% de reducción de enfriamiento. Activa única éstasis. El campeón será invulnerable y inalcanzable durante los 2,5 segundos. Pero tampoco podrá moverse. Atacar, lanzar hechizos o usar objetos durante ese tiempo. Por eso mismo, esto es el cronómetro, que es lo que te daba la runa que os leí antes. Así que, bueno, al menos al tener esa runa, pues ya tenéis esto comprado, que vale 600 de oro. Así que mira, os ahorráis 600 de oro. Y lo de éstasis, esto significa que tú cuando lo pulsas, te quedas como en dorado. Y no puedes, nadie te puede alcanzar, no puedes usar ni summoners, ni habilidades, ni hostias. Y nadie te puede curar. Vamos, que te haces invulnerable a todo. Y entonces, justo después de acabarse los 2,5 segundos, ya te puedes volver a mover. Esto está hecho, pues eso. A lo mejor tiras todo, el campeón se cree que te puede matar, entra en torre, pum, justo le das y te haces de oro. Y el enemigo se queda en plan, mierda. Y le empieza a dar la torre y al final hasta lo puedes terminar matando. Te digo porque con Vegan me ha pasado mucho. Eso de que a lo mejor te queda una de vida y una Kali te tira la ulti y va por ti, te hace de oro. Y la jodes a mano en poder. Luego están la bota de hechicero, que son las que se cogen con Vegard. 18 de penetración mágica, más 45 de velocidad en movimiento. Luego está el sombre mortal de rabadón, 120 de poder de habilidad. Pasiva única aumenta un 40% de poder de habilidad, lo cual es una bestialidad. De ahí está bastón de vacío, 70 de poder de habilidad. Y pasiva única disolver. Eso está muy bien contra campeones tanque porque te da 40% de penetración mágica. Toda aquella resistencia mágica que tenga el campeón, digamos que la ignoras un poco. Gracias a la penetración mágica. Aquí es donde la cosa cambia un poco, ¿vale? Porque velo de la hada de la muerte, 75 de poder de habilidad, que está bastante bien. 60 de resistencia mágica, que está bastante bien porque en el equipo enemigo siempre hay una P. Y 10% de reducción de enfriamiento. Luego la pasiva única otorga un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad enemiga. El escudo se regenera si no sufres daño de campeón enemigos durante 40 segundos. Está bastante bien. Ya sabéis que Vigar es un campeón también que se mantiene un poco a raya. Está un poco alejado. Esto suele ir muy bien junto con la E. Porque ya sabéis que la E tiene menos alcance, como vimos antes. Entonces, si quieres tirar una buena E, a lo mejor te tienes que acercar un poquito más al enemigo. Así que es bueno tenerlo de la hada de la muerte, ¿vale? Y luego está Morello no Mikon. 70 de poder de habilidad, que es bastante. 300 de vida. Mira, si aguantas un poco más, más 15 de penetración mágica. Así tienen más aún. Y a pasiva única golpe maldito. El daño mágico infligido a campeones les aplica heridas graves durante 3 segundos. Esto está muy bien porque, vale, para quien no lo sepa, heridas graves lo que hace es reducir toda curación recibida por un campeón enemigo. Ya sea que a lo mejor Soraka Support le cure o tenga mucha regeneración de vida, como Garen o cosas por el estilo. Durante esos 3 segundos se disminuye muchísimo la curación recibida por el campeón enemigo. Así que esta es la build más utilizada en el meta actual. Vamos a quitar esto. Esta es la build más utilizada en el meta actual. Sí que es verdad que estos son objetos secundarios que puedes pillar. Está el sello oscuro que esto se suele pillar más o menos si veis que vais muy bien en la partida o si creéis que vais a dar de hostias a mansalva en plan a matar y asistir mucho y demás. Porque si el equipo enemigo es una mierda jugando o son muy malos pues os pilláis el sello oscuro y conseguís pues acumulaciones. Que es pavor. Otorga 3 más 3 de poder de habilidad por acumulación de gloria y la acumulación de gloria. Otorga 2 de gloria por matar a un campeón o 1 de gloria por ayudar. Hasta un máximo de 10 de gloria. Al morir se pierden 4. Vamos que esto está hecho por si no vas a morir y vas a estar yendo de línea a línea ayudando. Esto es más por si el equipo enemigo crees que es malo o tal o juegas con un colega y son todos malos. Pues mira te pillas eso y consigues mazo de poder de habilidad. Luego hay gente que utiliza algex que a mí no me gusta. Luego hay gente que utiliza sombras gemelas que esto sí que es verdad. He visto mucha gente que a lo mejor en vez de pillarse velo de la muerte se coge esto. Porque lo que hace además de arte, poder de habilidad, velocidad de movimiento y reducción de enfriamiento. Lo que hace es activa única, persecución espectral, invoca dos fantasmas que persiguen. Los campeones cercanos los revela y los atormenta al tocarlos. Los enemigos atormentados sufren una ralentización del 40% durante un máximo de 5 segundos. Según la distancia que recola los fantasmas. Esto es tan fácil como tú cliqueas en este objeto y salen dos fantasmas. Y van en busca de los campeones enemigos más cercanos. Si están muy lejos pues llega un punto en el que el fantasma ya no puede seguir y desaparece. Pero vamos, tienen bastante aguante. Y lo bueno de esto es que gracias a esto, como quedan muy ralentizados, a lo mejor con la E puedes llegar a stunear sí o sí. Además te da 70% de habilidad, lo cual está bien. Por eso os dije que aquí cambiaba un poco la cosa, que se me olvidó comentaros el por qué. Por este objeto, que a lo mejor se pilla aquí en vez de verlo de helada o en vez del morellón o micón. Porque a lo mejor el equipo enemigo no cura o demás. Entonces esto no se coge. O si veis que no necesitáis la pasiva de este objeto, os pilláis esto. Esto ya como veis vosotros, ¿vale? Esto ya es cosa vuestra. Pero bueno, yo os estoy explicando la build más utilizada que es esta. Luego hay gente que se coge la corza del muerto. Vale, ahora vamos a ir con los ítems de support. Como siempre, si vas con veigar support, se pilla daga de hechicero, porque te da 10 de poder de habilidad, más 2 de oro por cada 10 segundos y 25% de regeneración de mana. Pensad que, bueno, y luego está la pasiva que es el tributo, los ataques y hechizos de daño contra campeones o estructuras que influyen 13 de daño mágico adicional por lanzamiento de hechizo único. Si un campeón aliado cerca, también otorga 11 de oro. Esto se puede repetir hasta 3 veces cada 30 segundos. Antes de completar la misión, asesina súbitos y monstruos no épicos, ralentiza la disponibilidad de tributo y la generación de oro. Así que es verdad que consigues acumulaciones haciendo las hits a los minions, vamos, matándolos. Como va su port, eso no se suele hacer. Entonces, con daño de hechicero, lo que tienes que intentar hacer es lanzar Qs y habilidades a los campeones enemigos y lanzar algún básico de 50, así ganas más oro aún. Luego están las potis, empiezas con esto y las pociones. Y luego, una vez vuelvas a base, de daga hechicero, lo evolucionas a colmillo y descarcha. Una vez tengas colmillo y descarcha, pues entonces te pillas la build, pues casi como la de antes que os explique a mí. Es el reloj de arena de zonias, botas de lechicero, eco eluden, morellón o micón. De ahí evolucionas el comillo descarcha a lo mejor a vestigios vigilantes. Por el tema de los wards y eso. Luego está el sombrero mortal de rabadón, como os expliqué, bastón de vacío y sombras gemelas. Este ítem sí que se pilla de su port, sí o sí, porque esto ayuda muchísimo al equipo. Así que hay gente que se lo pilla por aquí o por aquí y tal. Eso ya como vosotros veis. Y vale, aquí cambia un poco la cosa también por el hecho de que... Imaginaos que el equipo enemigo no tiene absolutamente nada de tanques. Absolutamente nada. Pues a lo mejor en vez de bastón del vacío, pues os pilláis velo de helada. Por ejemplo, que os da 5 de poder de habilidad by the face. Pero bueno, eso ya es dependiendo del equipo enemigo aún. Y como os he dicho, Veigar no es un campeón que aguante mucho. Pero sí que mete bastantes hostias y se tiene que mantener a la hoja defensiva. Si lleváis muy bien en la partida como support, pues como os expliqué antes. En vez de brazalete, empecéis con capítulo perdido. Si veis que estáis reventando ahí habilidades. Y de ahí lo evolucionáis a eco de Ludensino. Lo evolucionáis a reloj de arena de zonio gracias al brazalete. Y aún así, también si lleváis support y el support enemigo. Es una Nami, por ejemplo, que cura mucho. O una Soraka. A lo mejor os aconsejo que os pilláis moreyonomycon. Antes que cualquiera de estas. O sea, en este orden. Por el hecho de que moreyonomycon lo que hace. Es lo de heridas graves, como os expliqué antes. Así que reducís esa curación del campeón. Por lo que a lo mejor, pues mira. Antes de pillaros capítulo perdido o brazalete de la buscadora. Pues empezáis con Orbe del Olvido. Y de ahí la evolucionáis a moreyonomycon. Pero bueno. Yo os voy a dejar la build. Tal y como se suele hacer. Así que aquí la tenéis. Y bueno, chicos. Espero que os haya rentado esto de los objetos. Es un poco lioso, ¿vale? Porque son bastantes objetos. Pero bueno. Lo bueno es que. Tanto en Mid como en Support. Se suelen comprar más o menos los mismos objetos. Quitando este. Que es el de Support, sí o sí. Quitando este. Se suelen pillar más o menos los mismos. Así que bueno. Eso ya como vosotros veáis, ¿vale? Evidentemente se empieza con este ward. El amarillo. Totem Guardian. Pero si veis con lo de colección de globos oculares. A lo mejor. Pillaros un lente del oráculo. Una vez pasado el tiempo. Pues no viene el todo mal. Pero bueno. Eso ya depende. Se juega contra TN Guardian. Tanto de Support como en Mid. Para guardear la zona. Y por nada más que explicaros. Espero que os haya rentado los objetos. Estos son los Mid. Que hacen Counter a Veigar. Y a los que Veigar hace Counter. Estos son los ADCs. Que hacen Counter a Veigar. Y a los que Veigar hace Counter. Estos son los Support. Que hacen Counter a Veigar. Y a los que Veigar hace Counter. Y por último. Estos son los ADCs. Que no tienen sinergia con Veigar. Vamos con los que Veigar va mal. Y los ADCs que van bien junto con Veigar. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que si os ha gustado el like. Dejarme un comentario también. Podéis ser un comentario de lo bueno que estoy. Y de lo mucho que os ha gustado la guía. Y dejarme también en la caja de comentarios. Que campeones queréis que siga trayendo al canal. Que la verdad es que os agradece muchísimo. Los likes y los comentarios. Y al lado del botón de suscribirse. Hay una campanita. Como esta que os acabo de mostrar aquí. No olvidéis en darle a la campanita. Porque así recibiréis notificaciones. De cuando hago directo. O subo una guía. Y pues nada más chicos. Ha sido un placer. Y hasta el siguiente. Y pues nada más chicos.